Creo que es muy preocupante que oigamos a responsables públicos de cualquier administración decir cosas como esta con respecto a las instituciones europeas. Y parece mentira que después de reiterados avisos, no me refiero a los avisos de la ciencia, ni a los avisos de los agricultores, ni a los del gobierno de la nación o las ONGs, me refiero a los avisos reiterados de las instituciones europeas, todavía puedan decir algo así. Todavía pueden decir que es que no entienden, que les contaminan, como si fuera manipulable la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ayer tuvieron ocasión de escucharlo directamente, con presencia del abogado del Estado que defiende a España ante las instituciones europeas, en el supuesto de que pueda haber alguna implicación jurídica sobre lo que allí ocurre, y con clarificación expresa por parte del comisario, de que era una visita que se enmarcaba en un procedimiento de infracción por incumplimiento de una sentencia en un asunto en el que no hay margen de interpretación alguno, ni duda, porque lo que corresponde es ejecutar la sentencia y a la comisión le corresponde, en aplicación directa de los tratados, ser garante de la aplicación del derecho comunitario de los tratados. Así que yo creo que, o bien el comisario, perdón, el consejero, no entiende cómo funcionan las instituciones europeas, ni en qué consisten los tratados, ni cuáles son las implicaciones que puede tener una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia, o bien es un comentario transfríbolo que no está legitimado para poder ejercer las funciones propias de su cargo. Creo honestamente que lo más importante en este ámbito es dejar de hacer daño al conjunto de los españoles, dejar de menospreciar el impacto que representa lo que están haciendo y con honestidad, con franqueza, sobre el cumplimiento, sobre la base del cumplimiento y el respeto de las normas nacionales e internacionales, ponernos a trabajar porque todavía tenemos mucho que hacer. Nosotros estamos intentando responder con la máxima agilidad sobre la base de un punto de partida igual a cero, donde no había nada en la Confederación Hidrográfica y no es tan sencillo el determinar las mejores actuaciones, el garantizar en los procedimientos las mejores decisiones de cobertura del acuífero y de los regantes, el buscar la regularización con arreglo a lo que se acordó en el año 2014 o el activar los procedimientos de contratación de esas obras. No hemos tenido ningún apoyo. Hasta ahora habíamos tenido indiferencia, como digo, ninguna alegación, ningún comentario, por tanto consentimiento, pero en dos ocasiones una ya comentada y ahora tramitado, registrado, votado, a pesar de que por escrito ha recibido una advertencia muy seria por parte de la directora general y en esta reunión recibió una advertencia muy seria por parte del comisario, siguen tonteando con algo que nos puede costar a los españoles mucho dinero a cambio de nada. Porque si somos condenados y se nos imponen multas coercitivas, esas multas se mantienen hasta tanto se deje de aplicar la ley. Por tanto, ¿a qué viene este viaje? ¿A qué viene esta provocación? Creo que es mucho más honesto estudiar un manual de derecho de la Unión Europea y buscar encontrar las mejores respuestas y no dejarse arrastrar por negacionistas o por populistas que con una alta dosis demagogia y siempre coincidiendo con citas electorales se prestan a hacer un uso interesado de la iniciativa legislativa de los grupos parlamentarios PP y Vox en el Parlamento Andaluz.